Pobre Pobre diablo azul, desviado atleta antieriru, viste de los dioses de la patria. Viniste del exilio como hojas rotas en el viento helado de la gran Europa. Viniste del exilio como hojas rotas en el viento helado de la gran Europa. Viniste del exilio como hojas rotas en el viento helado de la gran Europa. Viniste del exilio como hojas rotas en el viento helado de la gran Europa. Llora grita a luchar Con las venizas de tu rabia y tu valiente soledad Conquistarás la tierra No tienes que a un herido sonreír No permitas que tu dignidad les pertenezca Porque en tu rostro arde y duele hermoso el color Al mismo tiempo las espinas de la rosa en mis ramas Y cuando va a tardar sobre mi madera Con la reguera te ayudaré a escapar Llego que prende a mí mismo para alumbrar En la noche tu camino a la ciudad Reñete en sus corazones Arde el bosque Ocúltate en mis ramas Con la reguera te ayudaré a escapar Hacia el mar No va hacia la casa ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós